¿Cómo está todo esa pandilla? Yo obtuve datos a BandaCyber Y aquí me tienen de regreso Hacenles otro nuevo video En este video vamos a ver lo que es Conexión de Java con MySQL Para poder consultar datos Para que nos muestren los datos en una tabla Así que comencemos Lo primero que hice fue ingresar Así que añadí una tabla a nuestra interfaz Que es esta, la arrastran Le dan click derecho Le dan propiedades para que se encuentre Vaya como la ven, se van a modelo Y aquí le dan reset Lo que hace reset es que va a borrar Todo lo que tenga su tabla Y va a quedar así, va a ser como ustedes Le están vendiendo ahorita Y aquí hicieron esto, se van a ir a solve Y lo que van a hacer es crear una función Que se encargue de mostrar Los datos en la tabla Por eso puse defaultable model Que esto es lo que sirve para modelar La tabla Y muestran los datos Se llama modelo Aquí instancié mi clase de conexión Que ya saben Como lo hemos visto en otros videos Que es esta mi clase de conexión Connection registro Que hace referencia a mi función Que dice conexión Hace referencia a todo esto Y después se creó un string Un arreglo string Que se llama nombre, atributos Que es el encargado de llevar O almacenar los títulos Que va a tener las columnas En nuestra tabla Como ven y de su audio Nombre, apellido y edad Después aquí creé lo que es el SQL Que es el encargado de almacenar La setencia SQL Para hacer las consultas Que es select from datos Muestra método que tenga la tabla datos Y se almacena en esta variable SQL Aquí tenemos este reglón O más bien si este reglón Que dice modelo New default table Table Model Se encarga de Acomodar los títulos Dentro de la tabla En la parte superior Para que tenga cada columna Su título En lo que hace esta fila Después ponemos el statement Como les he dicho anteriormente El statement hace O ayuda A hacer este Ejecutar sentencias SQL L básica Lo creamos Nuestro statement Como aquí lo vemos Registro.create.statement Se iguala de aquí Después lo que vamos a utilizar Es un result set El result set Aquí Bueno en Java Nos sirve para Capturar todas las filas Que estén en la tabla Obviamente al capturar Todas las filas Que tenga nuestra tabla También captura Todos los datos Que estén guardados En estas filas Aquí pone Va a ser igual Es rs Va a ser igual El result set Va a ser igual Al statement Ejecutar el query O sea va a ejecutar esto Cuando se ejecuta esto Lo que hace el result set Ah bueno Ya me mandaste la sentencia SQL Pero entonces Voy a capturar Todas las filas Todas las filas Que me indica Así que el query Que es este Después creé una Relog string Que se llama filas De tamaño 4 Aquí el tamaño Hace referencia A los atributos Que tenga nuestra tabla Mi tabla Mi tabla tiene 4 Que es Y de usuario Nombre, apellido Y edad Por eso le pongo Si aquí son 6 Aquí le ponen El tamaño 6 Y son 15 Y le ponen aquí 15 Que es el tamaño 15 Después tenemos Lo que es un ciclo Y Es el encargado De Mostrar O acomodar Todas las filas Que estén En nuestra tabla Por suponerme Aquí se Arrece.next Y aquí hacemos Referencia A mi A mi arreglo Que hice Que se llama filas Entonces lo que Ponemos aquí es En la posición 0 Del arreglo Me vas a Me vas a mostrar Siempre Todas las id Del usuario En la posición 1 Del arreglo Me vas a acomodar Todos los nombres En la posición 2 Todos los apellidos Y en la posición 3 Todas las edades Porque cuando Trabajamos con tablas Se trabajan Con arreglos Es por eso Que estamos usando Arreglos En este video También pueden usar Listas Pero en este video Les estoy enseñando Como usar con arreglos Después ponemos Modelo.add.ro O sea Vas a añadir Todas las filas Que tenga nuestra tabla Pues ponemos filas Bueno las posiciones Eso hace referencia A las posiciones Y me las vas a añadir En filas Para ponerlo Adentro del modelo Que el modelo Vaya adentro De la tabla Por eso te ponemos aquí Mandamos a llamar Nuestra tabla Que se llama J.table1.setmodel Modelo O sea Todo lo que hiciste Dentro del ciclo Y Lo vas a acomodar Dentro de la tabla Ya Para que se muestre Correctamente Con el setmodel Modelamos nuestra tabla Y lo va a mostrar Después ponemos registro Close Cerramos todas las conexiones Con nuestra base de datos Así que vamos a ejecutarlo Al principio Al principio no nos va a mostrar Nada como pueden ver Porque Tenemos que declarar O mandar a llamar Nuestra función En el constructor Que es este Después del Init component Ponemos Nav Tabla Es nuestra función Que hicimos Lo que hace aquí Es cada vez que se ejecute La ventana Nos muestren Los datos Que tiene la base De datos O más bien la tabla Discutamos Ya como pueden ver Ya nos muestra Los datos Lo podemos consultar aquí Son los mismos datos Que tiene nuestra base De datos Entonces Ahora cada vez que ingresemos Un dato Y queremos que se muestre Vamos a ver Como se hace 003 San Julio Ingresamos En el momento de dar Aceptar Se tiene que mostrar Nuestro registro En la tabla Como pueden ver Dimos aceptar Y no mostró nada Entonces Esto es lo que tenemos Que hacer aquí Es igual Mandamos a llamar Nuestra función Que hicimos Y lo vamos a pegar En el botón De ingresar Vamos a botón De ingresar Doble clic Nos vamos a esta parte Después de la ventana Que dice que se ingresó Correctamente Ponemos llenar tabla Y ahora si Nos va a mostrar Cada vez que ingresemos Un dato nuevo Nos lo va a actualizar La tabla Y nos va a mostrar El dato que ingresamos O el registro que ingresamos Así que vamos a ejecutarlo Ahora si 004 Nombre María Hernández 64 Vamos a ingresar Al momento de dar a aceptar Se tiene que actualizar La tabla Y nos va a mostrar Este nuevo registro Aceptar Y como ven Ya nos lo muestra Consultamos con la base De datos Que sea lo mismo Como pueden ver Son los mismos datos Que tiene nuestra tabla En la base de datos Como pueden ver Espero que les haya gustado Les haya servido este video Esto ha sido todo Por el momento Suscríbete a mi canal Recomienda el video Dale like Compártelo De poner la palabra De mi canal Suscríbete Y les voy a dejar El código En la parte de abajo Del video Para que se lo puedan Descargar En el caso Que lo quieran Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!